¿Qué haces ese ruchín? Parece que estás en la cresta de la ola. No me quejo. ¿Qué te vas a quejar si sos la nueva mamadera de ella y yo? Ojalá, ¿no? Esos son amores pasajeros. ¿Estás celoso? Cuanto más rápido subes, más ruidos es el caer. Ahí voy a estar yo para pegarte la buena mirada en la cara. ¿Sabés pedazo de gato? El que no coge se deja. Y el que no se hace la paja. Así que vos sos el hermano de piñón fijo. Yo sentí un morcito traidor. Y así serán traidores que se revuelven del estofado entre hermanos. Esa putita te puede hacer una buena paja o también te cobra vos. ¿Qué está en el molde? ¿Qué está en el molde? ¿Querés que reventé el matito acá? Está en el molde. ¿Qué está en el molde? 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 ¿Qué está en el molde?